Hola, soy Charditronic, estoy haciendo un videojuego de un gato musculoso, este gato musculoso, voy en pijama de los Simpsons y además hoy vamos a hablar de partículas. Este vídeo se sigue de otros dos vídeos que son, tienen ya bastante tiempo son 18 minutazos de partículas, o sea que tómatelo con calma. Ya te digo, hay cosas que no explico porque salen en los otros vídeos que están en la descripción Todo lo que voy a explicar en este vídeo, voy a utilizar las últimas partículas que hice con uno de los enemigos para poder explicar cosas y bueno, así pues aprendemos todos tío. No me quiero enrollar mucho porque el vídeo ya es largo de por sí, por lo tanto vamos directamente al grano simplemente decir que es todo de partículas y hay una pequeña sección al final dedicada a código, pero es nada, es que es poquísimo código es una chorrada. Sé que muchos podéis aprender cosillas de este vídeo porque hay alguna que otra cosa que no suele estar explicado en tutoriales que hay en internet y tal, creo, al menos yo no he visto. Así que bueno, igual sacas algo chulo son 18 minutos, píllate un café con leche, un colacao, lo que te dé la gana y lo vas viendo, ¿vale? Venga, vamos al grano, directamente. Lo primero que vamos a hacer es ver el diablillo del vídeo anterior para volver a ver las partículas porque vamos a hablar de ello, así que aparece diablillo ¡Piu! ¡Magia! Aparecen tres bolas de fuego, dan vueltas, o sea, orbitan, además se extienden hacia afuera y si nos tocan, desaparece la partícula, solo la partícula que nos ha dado y además se emite otra partícula más ¡Piu! y desaparece, ¿vale? Además las partículas que orbitan también cada vez van más lentas. Vamos a quitarlo, aquí tenemos el diablillo y aquí el sistema de partículas. Ok, vamos a ir viendo lentamente cómo está hecho todo, ¿vale? Vamos a verlo una vez más, pero desde aquí, si yo le doy al play, aparecen, se esperan, dan vueltas y se extienden y al morir, ¡puf! suelta otra partícula. Vamos allá, empieza el show. Vale, primero, tengo puesto que como máximo haya tres partículas, ¿vale? Eso es aquí. Mira, voy a poner aquí un pequeño zoom para verlo mejor. Ahí está. Max Particles 3, ¿ok? Luego, Auto Random Seed, si os fijáis, está quitado. Esto generalmente viene puesto. Está quitado porque así me aseguro de que siempre todo vaya a salir igual. Es decir, cuando quitamos esta casilla, hacemos que Random Seed, que es lo que está justo debajo, sea siempre el mismo, que la semilla Random sea siempre la misma. Por si no estás entendiendo lo que digo, las cosas Random en código y tal funcionan con semillas. Cada semilla equivale a una configuración, por así decirlo. Si siempre usamos la misma semilla, siempre va a salir el mismo patrón. O sea, que quitamos esa parte Random, la eliminamos, ¿vale? De modo que en este caso las partículas saldrán siempre exactamente de la misma forma. Emisión. Aquí hay un tema, ¿vale? Esto lo dije rápidamente en el vídeo pasado, pero lo vuelvo a repetir porque no todo el mundo habrá visto el vídeo anterior. Emisión es el tiempo que tarda en hacer las partículas y si van de una en una o de golpe, ¿vale? Es, literalmente es la emisión de partículas. ¿Cómo lo tengo yo en este caso? Rate Over Time y Rate Over Distance lo tengo los dos a cero porque esto sería para hacer que salgan así, como una metralleta, pa, 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 de una en una. Yo quiero que salga un Burst o Burst, como quieras llamarle, ¿vale? Yo le voy a llamar Burst porque soy así. Son Bursts que salgan varias partículas así, pa, de golpe. En vez de en plan metralleta, como una escopeta, pa, todo de golpe. Entonces tenemos aquí la sección de tiempo, que es el tiempo que quieres que tarde en empezar. Digamos que es el Trigger. Por ejemplo, que se esté dos segundos sin hacer nada y luego aparezcan. Lo tengo a cero porque quiero que aparezcan inmediatamente. El contador, el Count. Tengo tres partículas. Quiero que haya tres partículas en cada disparo, en cada Burst de estos. Que además, como veis aquí, lo que decía antes, Max Particles lo tengo a tres, ¿vale? Si yo aquí tuviese que como máximo haya dos partículas y aquí pongo tres, saldrían dos. Porque esto lo que hace es en realidad un Clamp, ¿vale? Te cierra la cantidad de partículas que puede haber. De modo que cuidado con eso, ¿vale? Entonces, tiempo cero. Que salgan tres partículas y intervalo que yo he puesto cada seis segundos. Esto es un Burst. Importante de cómo está hecho. Para que salgan los tres a la vez es con esto, ¿vale? Shape. Súper importante también. Shape, la forma, lo tengo puesto en Circle, en Círculo. Lo estáis viendo aquí, que hace como un arco. ¿Por qué hace un arco? Porque aquí en donde pone Arc, lo tengo a 180, ¿vale? Si yo esto lo pongo a 360, veis el dibujito de al lado, ya hace la circunferencia entera, ¿vale? En mi caso quería solo la mitad. ¿Por qué solo la mitad? Porque, lo veréis ahora, quiero que las bolas hagan una forma triangular. Y necesito que salgan en esa parte del círculo. Si lo hubiese dejado entero, me aparecerían de otra forma distinta. Ahora lo vais a entender. Aquí donde pone Mode es lo importante de verdad. Lo tengo en Burst Sprite, ¿vale? Burst Sprite. Esto lo que va a hacer es repartir las partículas a distancias iguales en la forma que hemos seleccionado. En este caso, medio círculo, ¿vale? Y de hecho, os lo voy a demostrar. Si yo pongo esto Random, por ejemplo, y le doy al Play, las partículas salen donde quieren, ¿vale? Ya lo habéis visto. Salen ahí desperdigadas. Si ponemos Loop, esto también mola cuando en vez de en la emisión, en vez de Burst, lo tienes puesto que salgan de una en una, como una metralleta. Si pones Loop, irán saliendo así, siguiendo la forma que hayamos seleccionado. Por ejemplo, yo tengo medio círculo, pues saldrían las partículas así. haciendo círculo vale entonces aquí no saldrá bien porque es un burst saldrán todas al principio porque salen de golpe ves en cambio si lo pongo en burst spread vais a ver que pum salen correctamente si por ejemplo pongo para que lo veáis más claro si en vez de tres partículas pongo cinco vamos a poner 5 y le doy a restart pum ahí están vale se recolocan siempre en su sitio para eso sirve burst spread aquí tenemos velocity over lifetime importantísimo particularmente como son partículas particularmente en estas partículas velocity over lifetime que tenemos por aquí que estoy usando aquí estoy usando esta parte de aquí que pone orbital y estoy usando esta parte aquí que pone radial orbital esto que da vueltas alrededor de algo radial esto que se expande del centro hacia afuera vale orbital es esto radial es lo que decía estamos usando orbital y radial en orbital si os fijáis en esta parte esto normalmente viene puesto así en constant pones aquí un numerito yo en este caso es en z para que de vueltas así le doy aquí al play y vemos que da vueltas qué pasa que yo quiero que de vueltas no desde el principio vale ahora mismo da vueltas desde el principio ves lo pongo ya está dando vueltas yo creo que esté quieto y que de vueltas después cómo hacer eso desde aquí mismo sin código sin nada pues sencillamente en lugar de poner constant constante un número así tal cual pum ponemos curva que nos va a permitir la curva pues yo aquí en z que es lo que quiero mover me vengo aquí abajo estará por ahí aquí está lo que vamos a hacer aquí en las curvas es que nos permite la parte de abajo es el tiempo y la parte de arriba es la cantidad de modo que yo lo que estoy haciendo aquí es que del 0 al 0,2 esté quieto y a partir de este momento veis que pega aquí un pico empezará a moverse vamos a comprobar si eso es cierto o me lo estoy inventando le doy a restart está quieto y después empieza a moverse de vital importancia esto de usar las curvas de vital importancia además esto de las curvas si vas a usar en diferentes lugares aquí en las partículas porque esto lo puedes usar para casi cualquier cosa aquí dentro te recomiendo muy mucho que si quieres hacer cosas que funcionen a la vez vale que son cosas distintas pero que quieres que funcionen a la vez no lo hagas a ojo puedes directamente hacer clic derecho edit key y puedes poner el valor y el tiempo vale recordando que el tiempo es lo la parte de abajo del gráfico y el valor es la parte de arriba de modo que si yo quiero que en otro sitio en la velocidad de algo empiece a partir del momento 0 21 pues copió esto y lo pego ahí vale y que más habría también esto aquí radial lo mismo en lugar de utilizar una constante que esto haría que justo al empezar ya se extienda las partículas hecho una curva y en esta curva lo vamos a ver ahora es prácticamente lo mismo durante el principio no se mueve pero a partir de este momento se empiezan a expandir las partículas vale que más tienen estas partículas vale no hice ruido esto también lo hable en otros vídeos creo lo voy a explicar súper rápido por si acaso si no sabéis que es el ruido es una textura con manchitas blancas y negras que suelen moverse y eso sirve para hacer como movimientos distorsionados o un poco así aleatorios cositas de estas vale digamos que las partículas en este caso creo que se mueven por la parte negra de esa textura o la parte blanca no estoy seguro en una de las dos pero se mueven solo por esa zona de ese color vale para que sea más claro vamos a bajar esto un momento veis eso de ahí eso es ruido ok lo podemos hacer más grande más pequeño en este caso en strength que es la fuerza cuanto más lo subas más esto va a hacer esta cosa y cuanto más suave sea más así va a ser vale como más fluido por ejemplo para usar humo pues tendría que estar el strength bajito para que fluya si os fijáis aquí una vez más en lugar de un constante de un numerito ya está he puesto una curva que hace esta curva al principio la partícula no se mueve pero regularmente va a ir haciendo así hasta que empieza a moverse muy fuerte y luego ya deja de moverse ahora os fijaréis os indico el momento en el que lo hace ahora 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 ves que hace como un tembleque antes de empezar a moverse hace un temblor y luego se mueve si te preguntas por qué he hecho esto porque sé que es un poco raro es para que el jugador tenga idea de cuándo en qué momento las bolas van a empezar a moverse porque si no indicaba nada si no ponía nada ahí es muy jodido porque tú ves las bolas pero no sabes cuándo te van a atacar vale y no sé yo si me van a dar un guantazo prefiero que primero por lo menos me avisen colisión hablaremos después me lo voy a guardar sub emitters esto mola mucho esto es importante esto lo vas a usar esto lo vas a usar que es esto el sub emitters es que nos permite reproducir otras otro sistema de partículas cuando en este pase algo por ejemplo podemos elegir cuando se crea la partícula birch cuando la cuando hay una colisión con esa partícula cuando la partícula muere cuando hay un trigger o manual manual no tengo ni idea de qué es porque si es hacerlo por código esto tampoco sirve de mucho así que no sé qué es manual si alguien lo sabe que lo ponga en los comentarios por favor en este caso lo tengo en test que es cuando la partícula muere este sistema de partículas que nos permite poner aquí tiene que ser hijo de este sistema de partículas que estamos usando para que se entienda más ves que aquí pone ps fireball esto es el sistema de partículas que crea las tres bolas que estás viendo y uno de sus hijos es ps fire spark vale que es la chispa que va a aparecer cuando colisione contra el gato o contra lo que te dé la gana volvemos aquí lo que iba diciendo aquí nos permite poner sistema de partículas que tiene que ser hijo de este aquí ponemos en qué momento queremos que se reproduzca este sistema de partículas y ya está eso es todo vale no hay mucho más que hacer en este caso puesto de os lo voy a enseñar cómo funciona cuando choque contra el gato la partícula morirá desaparecerá y por lo tanto reproducirá las chispitas vamos a ver si es cierto y si me toca una partícula me toque otra y otra es eso esto está súper guay porque esto lo puedes usar por ejemplo para que una bola de fuego te pegue y salgan chispitas o por ejemplo puedes hacer yo que sé que cae lava y al tocar el suelo pues se rompen gotitas de lava y esas gotitas de lava que se rompan en otras gotitas de lava podrías hacerlo o por ejemplo lluvia puedes hacer que cae lluvia y cuando toquen el suelo que colisione que se rompa la gota vale y así puedes hacer un efecto de lluvia súper chulo con esto sería vale con sub emitters vamos a ponerle zoom otra vez vamos a pasar al plato fuerte que es muy chulo esto es lo que aprendido bueno lo aprendí hace muy poquito que es todo de aquí colisiones esto es una pasada porque pues porque las colisiones no simplemente puedes hacer que una partícula choque contra el suelo sino que marcando esta casilla de aquí súper importante send collision messages message enviar mensajes de colisión lo marcamos y es súper importante porque esto lo que va a hacer nos va a dar información sobre qué ha colisionado eso luego en código que el código súper fácil nos va a permitir hacer cositas lo que nos dé la gana se ha colisionado con esto que pase esto se ha colisionado con aquello que pase eso otro sobre todo importante marcar la casilla send collision message también la casilla está que pone visualize bounce es importante para poder ver las colisiones aquí veis la redondita verde vale que podemos cambiar su tamaño de este a ver si lo veo radius scale vale si lo hago más grande veis que las tres bolitas crecen verdad de acuerdo vamos al plato fuerte aquí en colisión marcamos esta casilla si el juego es en 2d en mode aquí en mode hay que poner 2d importante porque si lo dejas en 3d no va a colisionar con cosas en 2d vale es incompatible el 3d colisiona con 3d y el 2d colisiona con 2d así que si el juego es en 2d y por ejemplo tienes un box collider 2d esto tiene que ir en 2d he dicho ya 2d creo que sí 2d importante también aquí collides width nos deja elegir un layer en mi caso es el layer player hay muchos puedes poner todos si quieres que sirva cualquier cosa esto a tu rollo vale súper importante también este apartado que pone lifetime loss esto es la cantidad de tiempo que pierde la partícula al colisionar es como si tuviese vida como si fuese un personaje que le tocan y pierde vida vale este número es un porcentaje donde 0 es nada y 1 es el 100% si quieres que la partícula pierda toda la vida tienes que poner 1 al colisionar perderá todo el tiempo de vida se supone que muere y al morir pues en mi caso he hecho que aparezca la otra partícula que ya hablaba antes del super meter el resto pues no hay mucho que decir el resto va más indicado a colisión tipo que rebote que no rebote cosas de este tipo vale una vez hecho esto hay que hacer un poquitín un poquitín de código muy poquito vamos a verlo no te asustes que es nada es nada de código es esto de aquí pero no te asustes porque es muchísimo menos es muchísimo muchísimo menos que esto vale vale que es lo importante aquí todo me caso a mí no no leas lo que hay en pantalla que no tiene nada que ver vale tú sólo presta atención a lo que te voy a decir tienes que tener esto el sistema de partículas con el que estás trabajando vale a tener la variable y guardar el sistema de partículas crear esta variable que es una lista de particle collision event que es esta lista que guarda esta lista esta lista lo que guarda es el nombre de los objetos con los que ha colisionado en este caso como lo tengo configurado para player va a detectar cuando una partícula toca player repito hay que tener la variable de guarda que guarda el sistema de partículas y crear una lista yo le he llamado event call de colisión event colisión vale que hay que hacer ahora algo muy fácil mira te lo voy a lo voy a simplificar que esto parece un lío y en realidad no lo es vamos a comentarlo para que no para no marear a nadie y lo vamos a hacer aquí lo que voy a hacer ahora no es una función que me haya inventado yo es una función que ya viene dentro de mono behavior ya está dentro de unity vale y es lo siguiente void con particle colisión game object podemos dejarlo en otro yo voy a poner por ejemplo player para aclararme yo y que es esto esto detecta el momento en el que una partícula ha tocado lo que nosotros queremos que toque en mi caso el player vale y que hay que hacer aquí dentro pues hay que crear un bucle for y también hay que crear una variable int yo le he puesto de nombre events y es igual al sistema de partículas que tenemos ahí declarado punto get collision event ya nos pide un game object que será el game object con el que ha colisionado la partícula y la lista de las partículas vale esto lo que va a hacer es guardar el número de partícula vale que las partículas tienen un número cada una esto nos dice qué partícula ha chocado con esto se guarda en un int vale lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente hacer un bucle for que cuando y sea más pequeño que la partícula que ha chocado sé que cuesta un poco de tender aquí va a suceder lo que queramos por ejemplo quitarle a ver si se escribir con el micro delante de mi cara quitarle vida al gatito vale esto sería todo en realidad esto es todo el código que tienes que hacer eso que has visto antes son movidas mías vale pero con esto basta creas la función on particle collision creas un int para guardar la partícula que ha chocado con algo y haces un bucle for donde si es menor a la partícula que ha chocado que pase lo que tú quieras aquí como puedes ver no hay que hacer ni siquiera compare tag player o compare tag ground que ha chocado con el suelo no hace falta porque eso ya lo hemos hecho desde el inspector antes y hemos seleccionado que layer o que layers tiene que detectar así que sería esto de aquí simplemente pues es nada y menos de código yo tengo aquí más cosas pero porque me monto mis movidas y yo creo que más o menos lo que quería explicar está explicado hay más cosas que son bastante chulas con las partículas pero me lo voy a guardar para otro vídeo porque se veo que se me ha extendido esto una barbaridad vale así que me voy aquí al obs y le voy a poner stop con la esperanza de que se haya grabado porque no me fío del obs lo uso tampoco de tener grabación estoy grabando escucho si escucháis un gato maullando es mi gatita que está ahí sufriendo porque quiere entrar no sé si lo pillara el micro ahora voy mimi tranqui mimi está sufriendo ahora no